De paso, en el día de ayer nosotros tomamos conocimiento oficial, en donde por eso la supervisora estuvo en la institución educativa durante todo el día y sigue acompañando a la directora y a todo el equipo docente y principalmente nosotros tomamos la medida del sumario, esta investigación sumarial y del desplazamiento de la docente para preservar la integridad del niño y de todos los demás. Entonces, lo que nosotros venimos haciendo es el protocolo de actuación. La escuela actuó también bien porque estamos trabajándolo y ya están nuestros equipos socioeducativos trabajando con nuestros equipos de educación sexual integral para llevar un dispositivo a la escuela y poder trabajar, seguir profundizando la ESI que nosotros lo venimos haciendo con respecto al grooming. Pero sobre todo a este niño nosotros le vamos a dar un abordaje integral porque la idea es que en breve pueda retornar a la escuela y llevar su vida a normal y habitual. ¿Puede seguir siendo docente esta mujer, mujer joven porque tiene 28 años? Bueno, eso nosotros va a ser objeto de investigación. A ver, mientras dure el sumario, esta docente va a estar desplazada de su cargo. De todos los colegios. Este es un proceso administrativo, exactamente, va a ser un proceso administrativo que se lleva adelante. Si se determina que hay responsabilidades, obviamente nosotros tenemos una ley de disciplina docente en Santa Fe que prevé distinto tipo de sanciones, que va desde un apercibimiento a una exoneración, que es estar fuera del sistema de por vida. Eso lo determinará la investigación que se va a llevar adelante. Gracias. Gracias. Gracias.